Saludo con gusto al diputado Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados. Rubén, gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y qué bueno que podamos dialogar en este programa hoy. Muchas gracias, Rubén. Esta semana han ocurrido dos situaciones contrastantes. Por un lado, una parte de la sociedad expresó su voluntad de paz y su rechazo a la violencia, convocando a aspirantes presidenciales a firmar una serie de compromisos por la paz, lo cual hicieron. Y por otro lado, la cara violenta de nuestro país se manifestó con crudeza. Delincuentes golpeando a transportistas, exigiéndoles pago de piso. El asesinato de un candidato a presidente municipal de Guerrero o la ejecución de dos niños en Chiapas que tú denunciaste en redes sociales. ¿Es ya insostenible la situación, diputado Rubén Moreira? Sí, es insostenible. Y qué bueno que voces independientes como la tuya, desde tu programa, le dicen al país que están sucediendo cosas malas y que tenemos que enfrentarlas. La conferencia del Episcopado Mexicano señaló que hay violencia en este país y que es importante que los partidos políticos, las candidatas y el candidato, pues se enfrenten a esta realidad y hayan propuestas para evitar el crimen. Y hemos visto cómo el país está convulso. Estos dos niños allá en el municipio de Panteló, en la comunidad de La Piedad, quedan en medio de un fuego cruzado entre dos grupos delincuenciales que se están disputando la zona. Los mataron a mansalva y es una nota que nos entristece. Pero es una realidad de lo que está pasando en el país, o lo que sucedió en Guerrero, donde son golpeadas y golpeados trabajadores del volante. Estamos en un momento muy, muy difícil para este país. Y en medio de esto que describes, diputado Rubén Moreira, Claudia Sheinbaum firma los compromisos por la paz, pero lo hace impugnando el diagnóstico y deslindándose de parte del documento. Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y te pregunto, ¿es el caso de la señora Sheinbaum? Desgraciadamente sí. Negar una realidad que está lacerando al país es terrible. Y además abona que sigan pasando estos acontecimientos. Sé que ella no se puede separar de la política del señor presidente de la República, que además le está imponiendo a través de ciertas iniciativas, una narrativa política, pero es una realidad que todos vivimos. Qué terrible que una candidata diga que este país no está en problemas. Cuando organizaciones internacionales nos dicen que las principales ciudades más violentas del mundo se encuentran en México. O cuando tenemos lugares como Colima con 181 homicidios por cada 100 mil personas. Creo que está la candidata de Morena en dificultades, porque no puede decir lo que ve, no quiere hablar de seguridad. Sochi la mete al tema y pues va caminando en una barda en la cual un día dice una cosa y otro día dice otra. Bueno, y por si fuera poco, el presidente no solo criticó y cuestionó los compromisos por la paz y el diagnóstico de quienes elaboraron el documento, sino que además llamó hipócritas a quienes lo firmaron. También Palacio Nacional Rubén Moreira hace oídos sordos a los justos reclamos de la sociedad. La pregunta entonces es ¿a dónde vamos a parar? Es terrible que se niegue la realidad, porque además esto justifica a la violencia, incita a que haya más y pues obviamente un criminal que ve que se dice que no pasó nada, pues tiene permiso para seguir cometiendo ilícitos. El país vive momentos difíciles. Creo que el señor presidente de la República trata de que la violencia se normalice y insisto, tiene una mala noticia México. No van a combatir el crimen en estos meses, no quieren que haya noticias de este tema, pero pues estas brotan por todas partes y esto pone en peligro a millones de mexicanos, a miles de mexicanos. Diputado Rubén Moreira, hay muchos estados comprometidos por la presencia del crimen organizado, cada vez son trozos más grandes del territorio nacional tomados por la delincuencia, pero ninguno como guerrero. Ya lo decíamos, transportistas cacheteados, un transportista muerto a palos a manos de la policía, un joven de Ayotzinapa asesinado también por policías, el conflicto de Ayotzinapa creciendo día con día. No parece haber gobierno en Guerrero. Hoy rodaron algunas cabezas de secretarios, la fiscal se sigue defendiendo, pero no sé si será suficiente con eso. ¿Es exagerado pedir la desaparición de poderes en Guerrero? Creo que no es exagerado. Creo que es un tema que se tiene que discutir. Tenemos todo el territorio de Guerrero tomado por el crimen, por diversos grupos delictivos. Tenemos el problema ocasionado por el homicidio a un joven de la normal, Isidro Burgos. Tenemos una policía incapaz de mantener la tranquilidad. Tenemos la zona de Acapulco devastada y sin un programa para levantarla. He estado con empresarios que me han comentado en diversas ocasiones que no hay un plan general que se está sosteniendo a la población con enseres, con alimentos, pero que así Acapulco no se va a recuperar. Un evento como el abierto de tenis, que dejó la vez anterior 2 mil millones de pesos de ganancia o de reparto en la comunidad. Hoy de derrama solamente dejó 300 millones de dólares. La capacidad hotelera y sobre todo la de alta gama está en el piso. No hay gobierno, la verdad. Se está sosteniendo por una fuerte campaña de mercado, publicitando los programas sociales, que yo estoy de acuerdo, pero que no se están construyendo instituciones. No se puede ir a Taxco, no se puede ir a Chilpancingo. Incluso los políticos no pueden andar en algunas partes del Estado. En fin, es un Estado fallido. Vi lo que hizo Acción Nacional y creo que se tiene que reflexionar con profundidad y tal vez sea lo mejor desaparecer los poderes ahí. Diputado Rubén Moreira, déjame preguntarte sobre algo que surgió esta semana y que me parece muy delicado, grave incluso. López Obrador advirtió de un golpe de Estado técnico. Dijo, y lo cito textualmente, que sus adversarios están maquinando un fraude electoral desde el Poder Judicial para, dijo él, invalidar los resultados de la elección del 2 de junio. Me parece una advertencia desproporcionada. ¿Qué opinas tú? Pues es muy grave que el presidente viole la neutralidad que es propia de todas las autoridades y que fue un reclavo de muchas fuerzas políticas durante mucho tiempo que los presidentes no intervinieran en las elecciones. Él hoy lo está haciendo. Ahora, ponle sobre la mesa algo que es muy delicado porque está él anticipando que él no reconocería pues una violación de casillas, que él no reconocería un llamado de atención del tribunal, que él no reconocería que las elecciones fueran limpias. Él quiere intervenir, él quiere que su partido gane y entonces no respetará ninguna decisión ni del INE ni del Tribunal Federal Electoral. Se están generando las condiciones para que no haya una elección limpia, para que no haya una elección transparente. ¿Por qué? Porque no se combate al crimen. ¿Por qué? Porque intervienen las autoridades. ¿Por qué? Porque se denosta a las autoridades electorales. Yo creo que esto no debe de ser y que el presidente tendría que guardar la neutralidad. Bueno, después de esto hay algo que es inevitable preguntar. ¿Será que el presidente está viendo algo que lo lleva a adelantar vísperas y ante el riesgo de que su candidata pierda la elección presidencial adelanta un fraude para vacunarse y poder protestar? ¿Esto nos llevaría a un proceso postelectoral muy desafortunado? Rubén, ¿qué opinas? Creo que sí. Creo que sí, Guillermo. Esa virulencia contra Xochitl Galvez, contra los partidos, contra los políticos, contra los medios, contra organizaciones internacionales, pues lo que delatan es un miedo, un temor a perder la elección por parte de Morena. Creo que ellos saben que los números no les son favorables, que hay mucha gente que no en las encuestas oculta su preferencia, pero que está pensando votar por la oposición. Si no nos explica por qué tanta violencia, por qué tanto ataque. Pues con esto nos quedamos, diputado Rubén Moreira, líder de la fracción del PRI en la Cámara de Diputados. Gracias por aceptar esta conversación. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a ti y a todos y a los que nos ven también. Hasta pronto, Rubén. Muchas gracias. Enseguida regresa una...